Si hubiera perdido el gusto, ya no hubiera jugado al fútbol. A nada, simplemente jugado al fútbol de la misma manera, cuando entro al estadio, de la misma manera que juega, no recuerdo en la secundaria, es lo único que pienso, me traslado a eso y disfruto de tirar gol, de hacer un túnel, de reírme, de todo eso, es lo más importante. Tenemos una defensa sólida, que es importante mantener el cero atrás, pero nosotros vamos a tratar de conseguir un golecito ahí. Confianza, tenemos que tener confianza de saber que venimos con ese papel, pero obviamente con el trabajo y demostrándolo en la cancha. Es la misma responsabilidad la que tenemos al principio y Chivas siempre va a ser favorito en cualquier lugar y más ahora, pero tenemos que demostrarlo en la cancha. Sí, es práctico, con mucho orden, se ha entendido muy bien, como lo dijo el esquema de Chivas, sabemos a qué jugamos, nos hemos conocido más dentro de la cancha y eso es importante.